Seis personas resultaron lesionadas en un múltiple accidente de autos que tuvo lugar en la intersección de la séptima avenida y la calle 113 del noroeste. Entre los lesionados hay tres menores de edad, uno de ellos fue trasladado a un hospital pediátrico. Habían tres niños en el carro, una niña creo que vendría como dos años, otro de seis y otro como de diez o doce. Uno se desmayó, el otro tenía la boca bastante malita cuando estaba sangrando. La niña de dos años sí, de milagro, porque le dieron por el lado, por su lado. El lado que vieron estaba la niña y no le pasó nada de milagro. Las identidades de los lesionados no han sido reveladas por las autoridades que investigan ahora las causas del accidente. Gracias.